A eso ya soy yo Es capaz Fuera este mundo Incluyendo niños A ver qué inventamos Retomar nuestros cariños Y unos minutos robar A eso de las ocho La hora en que regreso De mil cosas Que hace tiempo Quiero hablar Fuera intenciones Oirás sorpresas Y no habrá teléfono Ni amigos indiscretos Ni que el timbre pueda sonar A eso de las ocho Intentaremos escapar De este manicomio Repetido del hogar Puede que logremos Algo muy particular Como ver estrellas En el techo Del desván A eso de las ocho La hora en que regreso Todo habrá quedado En un hermoso amanecer Una travesura Pequeña Locura Ya habrá sucedido Y mañana un nuevo día Volveremos Volveremos A empezar La hora en que regreso A eso de las ocho Intentaremos escapar De este manicomio De este manicomio Repetido del hogar Puede que logremos Algo muy particular Como ver estrellas En el techo del desván A eso de las ocho A eso de las ocho La hora en que regreso Todo habrá quedado En un hermoso amanecer Una travesura Pequeña Locura La hora en que regreso Ya habrá sucedido Y mañana un nuevo día Volveremos A empezar Volveremos 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 A empezar Volveremos Volveremos A Volveremos Volveremos A lo Volveremos Gracias por ver el video.